Pero tanto nos han apoyado a lo largo de tantos años, ya 41 desde que iniciamos este sueño Si mi hijo, hace como 15 días de eso, verdad, más o menos La verdad es que vamos a partirnos el alma arriba de este escenario para que así sea Transmitirles lo que dice cada una de estas letras Y que llegue ahí a lo más íntimo y profundo de su corazón Así es de que vamos a partirnos paisanos y arriba de nuestro escenario Que lindo el escenario da una porra para nosotros, pero está bien, ¿no? Así es de que... Que bonita, no, yo solo, es que me emociono Gracias, gracias Mi instrumento No, no es cierto Bueno, dicho eso, quiero darle la bienvenida por supuesto también y saludar A este hombre que tanto quiero, a mi hermano A ver, Adolfito, por favor Bueno Buenas noches amigos Que alegría, que alegría Que bonito recibimiento nos hacen ustedes siempre aquí en Chicago Tantos y tantos años Gracias por ese cariño, de verdad